Oración de la noche de hoy lunes 29 de abril de 2024. Oremos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Amén. Señor, amado Pastor, en esta noche oscura vengo ante tu presencia para rendirte adoración y gratitud por todas las oportunidades que me concedes para servirte y amarte. Tu palabra es viva y eficaz, y tu presencia es constante en mi día. Agradezco por enseñarme a valorar las bendiciones y las personas maravillosas que pones en mi camino, que me apoyan incansablemente. Gracias por ser mi roca en momentos de dificultad, por extender tu mano sin esperar nada a cambio. Eres bueno, Señor, y tu gloria debe ser exaltada por encima de todo. Renueva mi fe para que pueda seguir tus mandamientos sin vacilación. En esta noche, te pido que guardes mis sueños y los de mis seres queridos, alejando todo mal que intente perturbarlos. Que tu luz ilumine mi camino y me libere de preocupaciones que no me dejan descansar. Acepta mis preocupaciones y aléjalas de mi mente. Ayuda también a aquellos que enfrentan desafíos similares a los míos, para que puedan encontrar paz en ti. Danos tu gracia para enfrentar los momentos difíciles con esperanza y amor. Renueva en mí el don del perdón, para que pueda perdonar rápidamente y amar incondicionalmente. Ayúdame a comprender tus propósitos y a seguir tus caminos con fe y confianza. Que mi alma sea libre de resentimientos y llena de tu paz que excede todo entendimiento. Bendíceme con un sueño tranquilo y protégeme de cualquier mal durante la noche. Que cada amanecer sea una nueva oportunidad para experimentar tu misericordia y amor incondicional. Recibe mi oración como un aroma suave y aceptable delante de ti. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y poder. Y que otros puedan encontrar consuelo y esperanza a través de mis palabras y acciones. En nombre de Jesús, Amén. Lectura de la noche, Salmo 141, versículos 1 y 2. Clamo a ti, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando clamo a ti. Sea mi oración como incienso delante de ti. Que la paz de Dios llene nuestros corazones y nos guíe a través de la noche. Que podamos descansar confiados en su protección y despertar renovados para enfrentar un nuevo día con fe y determinación. Que su amor nos fortalezca y su luz nos ilumine siempre. Amén.